Toma Clem el picheo, conecta un batazo profundo por el Edwin, la pelota va viajando Fuera del parque Cuadrangular de dos carreras aquí para Edmundo Sosa Que empata el partido a dos carreras por bando, hit cola real Hacerlo bien, no pasa de moda, comparte con tu cola real todo